Hola, ¿te gustan las faldas lápiz? Te voy a mostrar unos lindos outfits que las puedes combinar muy bien, con diferentes blusas miren esta con un print y con blusa de un solo color en tono café, con bolsa enorme zapatos animal print miren que tal en negro con rayitas blancas una blusa que enseña un poco de piel bolsa que parece sobre colores que no fallan, combinados claro y negro y en los zapatos animal print hace que se vea padrísimo el look como para ir al trabajo, a una junta miren esta, que padre estas faldas que tienen así como transparente un poco con una blusita naranja esta tiene un poco de volumen en la parte de acá de abajo con blusa blanca de negro pero la blusa tiene algo ahí ah no, es el pelo yo pensaba que tenía un estampado es el pelo lo que pareciera que no y anda toda de negro hasta las uñas miren este color miren este color con tono claro la blusa ajustada como cuando está fresquecito ay a mí me pueden encantar estas blusas con el moño siento que te, no sé, que te hacen lucir muy arreglada ay muy bonito el look como dicen de la moda lo que te gusta lo que te acomoda y esta moda para mí se me hace de las más bonitas miren la falda con flores alrededor a ver unas modas que no nos gusten a todas que a mí no me gustan no me van no es con mi personalidad pero otras que te enamoras de la moda miren esta falda verde con blusa blanca este es verde pero un verde más más bajito con un top negro miren como tiene la falda como surcido blusa negra ay miren que padre aquí combina con con la falda la blusa es beige la falda oscura y la blusa celeste la blusa con flores y pues como la blusa ya tiene flores entonces la falda de un solo color miren que bonita animal print con color blanco flores con blusa blanca para las chicas curvy miren es como un color neón con blusa blanca una bolsa bien rosita colores estos colores son bien primaverales verde amarillo colores nude vean vean ahora la falda de flores y la blusa de mezclilla ay esas blusas de mezclilla se ven padrísimas miren el color como un verde verde militar será es que hay de tantos colores es verde pero hay verde este verde limón verde militar verde bajito verde más fuerte bueno este el look es como para de noche miren que bonita falda y miren el escote pero se ve bonito no se ve tan atrevido falda blanca zapatos rosas y un top lindo el collar padrísimo miren como así como que se ve bonito como brillosito falda animal print y la blusa negra hay esas bolsas que se ve lo que llevas adentro que tal se ven lindas falda verde miren bien solcidita y blusa sencilla blanca y como está tan sencilla la blusa entonces pues le ponen un collar largo qué tal aquí claro con negro y tenis la falda lápiz y yo espero que les gusten mucho estos bonitos outfits lindas ¡Gracias!